En esta noticia es Informando para la Paz, se encuentra aquí donde se realizará la décima conferencia. Aquí se ratificará los acuerdos de la Habana. A ver, ¿qué es una conferencia? Las conferencias guerrilleras son la máxima instancia de nuestra organización política militar de las FAREP. Una reunión donde tenemos participación todos los frentes, todos los bloques para definir los documentos, los estatutos y todo el desarrollo que vamos a tener. Esta conferencia tiene la particularidad que se va a tratar allí el tema de los acuerdos de paz que se alcanzaron en La Habana. Entonces necesitamos reunirnos porque ya va a ser un cambio bastante amplio, muchas cosas que van a cambiar de lo militar a lo político. También se va a tomar la decisión de la transformación de la FAREP, de una organización político-militar en una organización política abierta, que entre a ofrecerle a los colombianos una alternativa política de unidad, de reconciliación, de reconstrucción de nuestro país luego de esta prolongada confrontación. Que desde aquí les decimos de que esto es cierto, de que la paz es justo y que nuestra lucha no fue injusta y que nuestro objetivo y nuestro trabajo de aquí en adelante como movimiento político sigue. Y que solamente los invito a estudiar fuertemente, a prepararnos para asumir los nuevos retos que se avecinan tanto individual como colectivamente, en este caso ya como movimiento político. Nosotros queremos invitar a todos los medios de comunicación a que estén atentos a la convocatoria para que vengan a nuestro campamento central a asistir, a cubrir este importante evento y se le informe a la opinión colombiana de las decisiones trascendentales que vamos a tomar en los próximos días. ¡Gracias!